Un evento deportivo y turístico que ya ha pisado nuestro suelo o nuestra agua en el Lique El Cadillal hace un par de años atrás y hemos tenido un desarrollo realmente espectacular. El turismo y los eventos que se dan, coyunturales con el turismo, siempre apoyan a la economía tucumana y sobre todo en estos momentos que estamos saliendo de la pandemia y con un rubro que realmente la ha pasado mal, poder arrancar con este evento tan importante como es la carrera de lanchas de alta velocidad en el Lique El Cadillal. Creo que vamos a hacer miles de familias tucumanas que trabajan con el turismo las beneficiadas. Esto tiene mucho que ver, como lo decía el ministro, por un excelente trabajo que se dio desde el área de salud con más de un millón de vacunados y este evento se va a dar a fines de agosto, así que pensamos que todavía va a mejorar más nuestra situación.